Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Shadow of the Tomb Raider y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, aquí en esta zona donde está el mirador y supuestamente deberíamos avanzar por aquí colgándonos, porque nos queda cero de la senda de la serpiente, creo que era lo que nos quedaba, así que venga, vamos a ver si no nos pillamos mucho vale, hay que saltarlo para allá vale, vamos a balancearnos un poquito por si las moscas vale, cuidadito se pone la cosa seria, vamos para habernos matado vale, debo tener más cuidado si, si, hay que tener cuidado que hemos ido un poco en plan a lo loco sin pensar las cosas vale, tenemos que continuar por aquí venga oh, oh, oh vale, esa se ha caído vale, si, si, claro no te quedes porque se puede caer vamos vale uuuh, que guapo corre, lanza uuuh uuuh ni te lo pienses, aquí lanza aquí a Tutiplen madre mía por poco esto ha sido muy muy un charte vale vale, vale, vale continuamos vamos a avanzar a ver si no hay cosas por aquí para recoger vale caída en picado vámonos uuuh que guapo impresionante la caída para aquí hay cositas para recoger por aquí vale, está lleno vale, aquí veo aquí veo oro a ver, vamos a subir vale vamos a coger el oro que todo esto luego nos viene muy bien para comerciar vale, picamos pica, pica, pica vamos vamos ahí, ahí perfecto vale, a ver que guapa la zona esta eh, muy bonito vale camino a seguir será por aquí seguramente aunque luego pues lo que suele pasar que se abren muchos caminos bueno, aquí vale, vale por aquí se puede ir seguro aquí a ver ah vale, ahí veo más oro veo otra cosita por aquí venga, bajamos picamos aquí ah no, esto es obsidiana también nos vale oh, jade eso, jade, jade he dicho de obsidiana jade vale, cogemos esto por aquí y creo que ya lo que hay son las plantitas estas que no podemos coger más y por aquí hay algo no, no parece que haya más vale sigo diciendo impresionante el agua el agua es una pasada super realista vale pues nada tenemos que continuar por aquí cuidado fijaos la cascada que pasada increíble 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 venga vamos a continuar avanzamos en la historia uy, aquí hay muchos cadáveres la ciudad oculta vale abrimos vale estamos ahí vale hay que ir para esa zona a ver si podemos ir recogiendo alguna cosilla antes todo lleno no puedo llevar más cosas todo lleno a ver aquí hay cosas vale eso lo podemos recoger muchas cosas hay por aquí a ver vamos a echar un vistacillo una llama por aquí corriendo muy guapo a ver por aquí no sé para qué hemos venido falta equipo necesitamos bloqueador de escalada vale esto que son plumas de cóndor genial vale ahí vale ahí se puede vale ahí veo algo que se puede leer vamos a echar un vistacillo pasamos aquí a la zona esta vale supongo que habrá que ir por aquí todo esto por investigar antes de ir al punto de la misión pues si podemos echar un vistacillo a los alrededores siempre viene bien una cripta descubierta perfecto a ver vamos a echar un vistazo en el mapa vale aquí tenemos una cripta no sé si habrá algo más por aquí vale aquí volveríamos a caer vale perfecto vale vamos a ver la cripta hombre ya que estamos por aquí a ver que secretos esconden a lo mejor no es muy las o sea hay dos tipos de tumbas ¿no? la cripta oh oh qué opción no lo cuenta quería haber cortado la esta pero no la he cortado no ha salido el el icono de interactuar a ver ahora si veis no ha salido bueno hemos probado que es lo que pasa si vamos ahí a lo loco pero le había dado a cortarlo no había saltado el iconito venga continuamos por aquí decía que había dos niveles estaba la la típica cripta o sea la tumba y la cripta vale y por aquí caminillos a seguir ah mira aquí hay una cosa para aprender más sobre las religiones Chucky la tejedora perfecto vale es que Chucky nos nos teja una lana tal y cual esto supongo que será por el otro lado vale será como la salida vale podemos bajar tirarnos por ahí o podemos bajar por aquí también que hay unas escaleritas supuestamente vamos bajando por aquí con cuidadito seguramente había como dos tipos de plantas aquí ah a ver perfecto era Jade creo que era perfecto vale aquí hay una trampa que ya está activada cositas por aquí por aquí seguimos en la segunda planta vale aquí hay unos muralillos perfecto los podemos leer podría ser una cripta donde enterraban a los nobles no nos han dado nada de nada de experiencia por eso ahora que devolvimos leyendo esto podría ser una especie de lejía por la gente enterrada aquí vale pues nada vámonos a a las profundidades a ver aquí hay cosas para coger vale por ahí hay una grieta y aquí a ver hay algo vale aquí hay una cosa enterrada vale camino a seguir es por ahí arriba vamos a a coger aire nos han dado experiencia pero no sé muy bien de qué era venga vámonos para abajo ahí solamente hay plantas así que nada nos interesa seguir por aquí a ver qué encontramos vamos 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 vale necesitamos coger aire ahí cogemos airecito uff vale a ver organicémonos vale hay que ir hacia esa zona vamos a coger aire y para allá supongo vamos andando rápido no sé si es por ahí o será por aquí abajo ya me estoy perdiendo vale ahí veo que podemos subir a coger aire esto parece que va teniendo uy aquí hay una cosa para recoger vamos 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 bien 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 señor y señora de los sueños espero que nos lo asfixiemos ah que guapo mi clante cutli era el más prominente de los dioses asociados con la muerte solía ser representado como un esqueleto con globos oculares en las cuencas de los ojos y una de sus responsabilidades era cuidar las almas de los difuntos su esposa mi cleca cuatal presidía las fiestas de los muertos precursoras de las tradiciones modernas del día de los muertos mira los que majos con los ojitos así en las cuencas muy bien muy bien vale perfecto vale vamos a coger aire primero antes de continuar vale a ver supongo que se va por estas escaleras a ver me voy a aventurar aquí un poco que no sé si estoy volviendo atrás no tengo ni idea creo que estoy retrocediendo pero bueno ahora ahora volvemos otra vez vuelvo otra vez para atrás vale creo que es por aquí es que o te orientas un poco o se te va la flapa pero bien venga vamos a toda mecha vale aquí hemos descubierto la cajita cogemos aire y ahí hay unas escaleritas por aquí me ha parecido ver podemos subir por aquí no por aquí vamos uy 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 nos vamos a quedar sin aire vamos corre 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 pasamos por aquí entre esta gente vale ahí veo ahí veo corre respira uff 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 vale por aquí vale hay que subir subimos 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 madre mía que se pasa angustia en lugar de interés uy un bicho corre corre pídele pídele vale aquí veo escalera cogemos el bicho falta equipo cuchillo reforzado vale nos falta aquí un cuchillo reforzado para abrir eso y eso esto se puede o también vale aquí entonces tendremos que volver cuando tengamos mejor equipamiento vale eh a ver organización pues aquí hay unas escaleras que se pueden subir por aquí y al parecer por aquí también supuestamente irán al mismo sitio venga pues vamos a subir por aquí mismo a ver no hay nada detrás vale segunda planta esto es lo que estaba buscando ajajaja hemos encontrado el susodicho sarcófago botas de de manco vale perfecto podemos fabricar botas de manco muy bien algo por aquí para llevarnos a la saca vale descubrir los secretos de cuatro criptas antiguas vale vale por aquí nada y ahí bajamos así que continuaremos por aquí entonces que supongo que ya como hemos descubierto lo que el tema del atuendo este de las botas ya es solamente salir así vale ahí está esto que es la salida genial genial vale entonces nada supongo que es por aquí volvemos a subir ya tenemos desactivada la trampita pues a la otra una crista desbloqueada y aquí tenemos un salto no súbete salto de cabeza vale que es otro otro reto de estos ¿no? de para realizar uy uy he visto ahí una cosilla interesante vamos a recogerla y llamos vale por aquí me ha parecido a ver vale bueno aquí todo lo que hay vale cuidadito aquí hay cosas interesantes vale ahí veo un lobito ahí y por aquí hay como una pequeña hueva ¿no? o algo así oh muy bien muy bien con cosas interesantes oro perfecto vale aquí veo un creo que es un lobo ¿eh? ¿veis? sí eh lobito vale se ha metido para adentro vale cuidadito ¿eh? cuidadito con los lobos va y veo que hay algo que brilla ah claro es aquí una 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 guarida ¿no? de lobos vale hay un jarroncito nos van a venir los lobos a dar por saquete va a ver dónde estaba esto que brillaba por aquí aquí nos lo vamos a llevar nos vamos a liar a leche con los lobitos a ver cuidados vamos a tomarnos una que así más o menos nos indica la posición cuidado preparaos preparados que por aquí van a venir los lobos otro otro por aquí cuidado que no veo gira 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 cuidado la verdad que es un poco un poco loco esto vale nos curamos saqueamos a esto aquí seguro que hay algo interesante cuando hay lobos y tal están por aquí hay cosas que guardan ellos a ver dónde está el siguiente lobo lobito le oigo me ha tirado al suelo vamos vamos vale hay un lobo que es diferente el lobo negro cuidado que nos matan lo tonto vale vamos a dejarnos un poco el tiro con arco todavía está complicado vale venga no es fácil podría utilizar la metralladora pero me gusta más utilizar el arco vale toma uff salta toma vale nos queda nos queda este vale ya está se acabó lo que se daba vale le vamos a sacar aquí a la peña vale no tengo suficiente espacio para eso vale no sé creo que ha dicho el espacio piel poco común perfecto vale piel sí que tenemos y qué más wow fijaos aquí todo lo que hay aquí vale aquí hay una mochila de explorador secretos desvelados vale aquí pues alejos de supervivencia genial qué más había por aquí había un montón de cosas tiradas vale aquí hay un bicho muerto aquí hay oro a ver dónde estaba vale el bicho muerto y aquí perfecto hemos encontrado aquí una piel especial de lobo muy bien a veces merece la pena meterse en arriesgarse un poquillo a ver había por aquí alguna planta había una pero no podíamos vale por aquí no podemos avanzar vale pues solucionado esta planta no la podemos controlar nada vale vamos a hacernos nuestras flechitas y continuamos vale pues hemos descubierto la zona esta de los lobos consiguiendo así un una piel ¿no? especial vale por dónde se continúa no sé si es por aquí vale eso está lleno lleno también o no 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 esto no está lleno coge 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 vale por aquí volvemos otra vez al campamento si no me equivoco sí por aquí se vuelve al campamento este que habíamos descubierto que estaba un poco vacío muy guapo la verdad hola hola pero aquí hay esto me lo llevo pieles aquí hay un documento ayer ayer tuve que sacrificar a la última mula se rompió la pata una pena una pena terrible pero creo que la he encontrado he encontrado una aldea abandonada que tiene que ser la ciudad perdida de Zeta desearía que padre siguiera con vida pasaré aquí la noche y mañana empezaré a investigar este lugar el mundo sabrá que un Fawcett descubrió la ciudad perdida muy bien ciudad perdida de Zeta me suena que hay una película que se titula así vale por ahí hemos oído voces interesante ahí está la versión principal venga vamos a continuar a ver a ver qué pasa ¿quién anda ahí? ¿hola? ¿hola? puedo ayudarte vete este no es tu lugar oye sé que te duele pero malpúchul la trinidad ven a alguien ¿quién eres? ¿qué es lo que quieres? soy investigador Lara Cruz volverán debemos irnos traerla ¿quién era esa tía? eres mi hijo y mi heredero no debes correr riesgos innecesarios de no haber estado ella nos habría encontrado al menos estás bien si no estás con la secta ¿cómo nos encontraste? seguí un mapa desde un templo esperaba ruinas no a vosotros ni esto la secta ¿por qué atacó a tu hijo? reconozco su insignia es la trinidad estoy intentando detenerlos ¿qué es lo que pretenden? buscan un artefacto una caja unida a una diosa lunar ¿qué harás con ella? ¿robarla? ¿venderla? no no quiero que la trinidad la secta se haga con ella son peligrosos ¿por qué? ¿qué te han hecho? mataron a mi padre te enseñaré algo ¿sabes qué es esto? ¿sabes qué es esto? Paititi has llegado Paititi la ciudad oculta ¿qué es el ojo? es un lugar de muerte y sacrificio ¿crees que el artefacto está ahí? sí nadie ha regresado jamás tendré que intentarlo ¿te arriesgarás solo por detener a la secta? sí traedlo John ¿estás bien? ¿lo conoces? es mi mejor amigo ¿y Abby? está bien ¿quién más te busca? nadie más creo que buscamos lo mismo te llevaremos hasta la serpiente pero tu amigo se queda si mientes no llegarás lejos y él no estará cómodo eso no será necesario está bien me quedo Edsley tráele ropa Uchu quédate con él volveré lo antes posible vale bonito lugar no hables no hables esto es increíble qué pasada impresionante muy guapo nos han dado un atuendo la ciudad oculta vale un punto de habilidad ah no nos podemos mover te pido disculpas como líder rebelde debo ser precavida soy un Udatu la reina legítima Edsley todavía me debes un informe de exploración sí madre vamos a a seguirla viaja Khan discutiendo con su vecino no podemos correr qué guay la zona impresionante supongo que luego podremos explorarlo todo qué guay como puedes ver en Paititi los secretos dejan de serlo enseguida si intentaras desviarte del plan te terminarás enterando lo sé aquí la gente a lo suyo ha venido a ayudarme a encontrar algo que perdí no tienes que preocuparte por eso vale aquí hay cositas para recoger pero vamos vamos a seguir ahora a veces pero también era muy amable muy guapo la verdad increíble unos niños ahí bañándose una llena o sea una llama búscame en el mercado al otro lado del río cuando estés lista para buscar la caja de Eichel necesitas algo más vale ahí veo una misión secundaria el niño ese que estáis sentados vale vamos a seguirla hasta hasta el mercado que dice no wow que guapo que bonito hola el mercado tiene de todo edslin seguro que ha visitado muchos mercados un mercader por ahí el nuestro es el mejor de que sí ya estamos cerca vale ahí está ahí está el objetivo de la misión vale ahora podemos si queremos continuar vale podemos hablar con ella y continuar o ahora podemos investigar un poquillo por aquí mira por aquí veo algo echamos un vistacillo vamos a estar un vistacito así un poquito por encima pipa ceremonial esta elaborada pipa ha sido esculpida con la forma de xiucoato un espíritu serpiente azteca está pintada de verde azul y amarillo y los lados están adornados con piedras semipreciosas la presencia del jade muy guapo indica que tiene cierta influencia maya el cuenco aún huele raíces quemadas y a humo no es un aroma del todo agradable pero muy chula la pipa vale pipa uy aquí hay oro para el cesto para la saca vale salimos vale aquí falta cuchillo reforzado vale vamos a ver hemos visto un mercader por aquí aquí enfrente vamos a ver que tiene por ver que pasa ¿quiere comerciar? por favor apenas se conseguí para dar el tributo ofrenda para quien la secta de Kukulka en claro exigen la mitad de los beneficios del día de mercado si piensan que les doy poco entendido gracias y comprar algo bueno pero a ver que tienes tiene un arco carca de cazador túnica de cielo 6 pruebe contra proyectiles botas de Cantú vale tiene cositas de momento le voy a vender cosas importante venderle vender los metales vamos los metales estas cosillas porque hizo una excelente elección amiga mía las piezas de oro como veis 9000 y pico tenemos piezas de oro que podemos ir acumulando sin ningún problema pero vale aquí ve otra el oro no podemos acumularlo vale esto lo tenemos lleno voy a poner aquí otra cosa pólvora vale vamos a hablar con esto esto es otro comerciante si vamos a hablar con ella casi no la reconozco que hace aquí de donde saco esa túnica me la ha dado un orato usted es la invitada de la reina no quise ofenderla discúlpeme por favor no pasa nada tranquila en que puedo ayudar vale compramos que tiene cartera una pequeña con pastas necesidad aumenta la cantidad de recursos artificiales naturales que puede llevar interesante mejora de cuchillo esto era para la mejora de cuchillo si que nos va a venir bien para comprar vamos para abrir algunas partes que no tenemos acceso perfecto venga esto si que lo vamos a comprar y lo demás son plantas vale aquí interesante sería la cartera esta y esto de momento vamos a comprar el cuchillo vamos a ser cautelosos muy bien vale y lo dejamos así me parece bien vale y ahora aquí había un sitio creo que era ese que podemos ahora acceder y probamos el tema de la mejora esta del cuchillo venga toma vale y aquí que hay vale simplemente es para acceder a más recursos perfecto pues venga a la saca y a la saca perfecto ya hemos conseguido esto como veis esto es súper enorme de de explorar fijaos que pedazo de vale aquí está el otro mercader o sea enorme uy ahí hay algo en el fondo que he visto brillante brillante aquí coño vale más recursos la verdad que está muy bien aquí hay un montón de cositas interesantes vale me he perdido no sé por dónde hemos venido hemos venido por ahí sí por aquí yo creo a ver aquí hay madera bien 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 plantitas bueno bueno aquí es que aquí esto es un sin fin vale está el grupito ese ahí cuchichando madera podemos coger más madera perfecto cogemos madera vale aquí hay más madera uy un campamento bien esto está lleno vale vamos a activar el campamento ya que lo hemos descubierto estar aquí en Paititi es una lección de humildad no preví nada de esto esperaba un lugar antiguo artefactos tumbas no pensé en las personas estaba tan centrada en seguir las pistas que no me detuve a pensar no quería intervenir pero la trinidad está aquí vale parece que ha terminado de hablar quiero dejar que hable el hombre la mujer vamos mercado de Paititi vale ese es el campamento que hemos descubierto y que tenemos mejoras aquí esta está toda a tope podemos mejorar el arco este recurvo a ver nos pide no sé si eso es madera y eso vale esto podemos mejorar quería ver si podíamos crear algún tipo de atuendo por aquí a este le podemos mejorar también pues venga lo hacemos vale ya no podemos crear nada más de inventario vale vamos a ponernos este ah este era botas de manco vale tenemos la estrella tardía tenemos este vale nos vamos a equipar con lo con lo que nos ha dado la la mujer esta que nos ponga farrucos vale y ahora vamos a ver las la mejora de armamento exactamente vamos a mejorar esto podemos mejorar el daño mejoramos daño y mejoramos vale como está la cosa de momento tiene mejor pinta este así que vamos a ir con este con este arco vale perfecto vamos a ver las habilidades un momentito tenemos dos puntos vale tenemos dos puntillos a ver que podemos hacer por aquí interesante vale tenemos este que le podemos hacer flechas de señuelo que mata al enemigo trampa señuelo podemos poner este contiene la respiración durante más tiempo bajo el agua este también me parece interesante incapacitar al enemigo sin armadura con un contraataque mientras esquivas este parece interesante este también astucia de zorro para desbloquear si tiene el de mejora que este lo tenemos bloqueado venga vamos a desbloquearle a lo mejor no es una mejora visible pero para para el equipo si venga continuamos vale hemos descubierto eso vamos a hablar con vamos a seguir con la misión a ver que que nos dice a lo mejor bueno quizás se hace un pelín largo pero bueno no importa así vemos de que va el rollo que pasa aquí hakan que ocurre sectarios esperando que llegue su deidad en caso de catástrofe el dios kukulkan deberá ser sacrificado para alimentar al sol o el mundo perecerá sacrificar a un dios el sacrificio es mi deber pero el líder de la secta ocupará mi lugar y será un dios cree que podemos cambiar el mundo y vivir en su paraíso rehacer el mundo ¿qué? creo que me suena ahí está lo conozco es el doctor Dominguez mirad el instrumento de nuestra unidad y salvación pronto nuestros sueños de paz y seguridad se harán realidad le llaman kukulkan pero su nombre es samaru nació aquí pero lo criaron forasteros con mentiras todos creen en él pero tú no mi marido seiri era su hermano discrepaban sobre el futuro de paititi al morir amaru se unió a la secta visteis la tormenta os preocupa que ocurra algo peor os aseguro que paititi crecerá y prosperará por siempre lo conozco lo conozco si amaru lo consigue los que disintamos no veremos el paraíso se desharán de los rebeldes no si no encuentran la caja si debemos encontrarla antes amaru puede que entre en razón y acepte el amor muerte a los intrusos se hará venganza jacán basta debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance pronto se hará justicia no arriesgues nuestra rebelión por un impulso Hetzlin adelántate te veo al borde de la montaña último aviso sigue a Hetzlin la ropa no los despistará mucho tiempo traeré la caja lo prometo se te advirtió que mantuvieras la paz solo he ido a dar un paseo con mi hijo amaru se está impacientando no volverá a pasar jona puedes responder el doctor domínguez proviene de paititi la trinidad ha estado presente en paititi desde el siglo 17 el anterior líder del alto consejo o altiero de luca domínguez un cardenal italiano lo conoció de pequeño y comprobó que tenía un gran potencial así que lo entrenó para que lo sustituyera como si fuera su hijo fue escalando posiciones hasta que se convirtió en el líder del alto consejo ha vivido la mayoría de su vida fuera de paititi donde volvía a menudo aunque no por mucho tiempo su verdadero nombre es amaru pero al ser el sumo sacerdote de la secta de paititi muchos lo llaman por su título honorífico kukulkan trajo a paititi la llave de chakchel desde kozumel y ha asegurado a su pueblo que la usará para protegerlos amaru quiere la caja de plata de ischel para proteger paititi de los peligros del mundo exterior aunque ya se ve tentado por la posibilidad de recrear el mundo en su imagen y semejanza vale así que realmente se llama amaru si uchu y yo hemos acampado todo va bien domínguez está aquí es el líder de la secta de kukulkan los rebeldes de un uratu los combaten ¿qué? lleva años aquí la trinidad controla paititi vaya iré al ojo de la serpiente debemos conseguir la caja antes de que ocurra otro cataclismo vale pues hemos visto que aquí está el doctor domínguez que realmente era de aquí era de aquí y bueno se fue con los occidentales ¿no? a ver vamos a ver dónde tenemos que ir vale tenemos la misión principal está aquí y ahora tenemos total libertad para para recorrer toda la zona y bueno veo que aquí hay una misión secundaria en fin hay cositas interesantes vale pues vamos a dejar aquí el capítulo de hoy si os parece la verdad es que ha estado muy bien hemos descubierto cositas hemos avanzado y hemos descubierto ya la ciudad oculta que está llena de vida y de gente así que pues nada chicos espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias Gracias.